gente antes de que comience el vídeo quiero decirlo por aquí porque la parte que más veis todos en la que clicáis y entráis entonces si este vídeo tiene muchos likes muchos comentarios me refiero 300 likes en un par de horas 250 en un par de horas y veo que todos los que están viendo este vídeo se suscriben y les gustan seguir compartiendo mis inversiones para rigo que estoy intentando hacer para conseguir monedas de hecho la esta la veo muy clara así que os dejo con este vídeo y no estoy más el coñazo así que vamos con el vídeo compra tus monedas en save food coins recuerda el código súper muy importante porque si te quitan un 5% de descuento en tu próxima compra bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo otro vídeo donde vamos a hacer una inversión de hecho las inversiones anteriores como digo las del vídeo anterior seguir guardando las para este miércoles tres horas antes las vendéis para no arriesgaros ok bueno pasando con este vídeo quiero decir antes una cosa y a ver si podemos llegar en este vídeo a 300 likes y todo el mundo que lo está viendo si se quiere suscribir y le gusta el contenido pues mira encantado de la vida así que os lo recomiendo que suscribáis porque así no os perdéis ningún contenido de esto y aparte suelta si te salta la notificación pues mira eso que te lleva y si lo vea antes pues mejor que mejor y bueno eso que si dejáis un link que se agradece muchísimo bueno lo que os digo en este vídeo se va a hacer una inversión con una carta en específica que aparte de que está subiendo un montón voy a enseñar dos inversiones de las cuales se están hablando muchísimo por twitter y aparte por no sé si por vídeo youtube porque por youtube no he visto nada de hecho he estado rebuscando por si podía encontrar alguna de esas cartas y tal o sea alguno de esos vídeos en los cuales salga y pues le hago alguna mención pero aquí no he visto nada ok entonces en este vídeo os voy a enseñar una inversión con esta carta que os voy a estar enseñando en pantalla ahora mismo en la carta de dumfries y bueno vais a ver vale con la llegada del black friday y el ciber monday en el día de hoy vale vais a ver vale antes de todo vais a ver cuánto estaba el precio antes de que estuviese el black friday y el ciber monday vale mira su carta estaba en torno a un precio base creo de unas 30 mil monedas vale más o menos unas 30 mil monedas la llegada del black friday a esta carta le ha afectado mucho y no va a pasar o sea no va a en nada o sea yo creo que en nada se va a poner en el mismo precio en el que estaba o sea que no va a durar prácticamente nada en el precio lo que estamos viendo ahora mismo no para de subir esta carta sea solo en dos días de black friday ha podido subir un poquito porque ha tenido una bajada espectacular siendo por ejemplo lateral derecho y con estas estadísticas creo que no es medio normal el precio que está esta carta por eso digo que todos los que estéis viendo este vídeo cojáis una carta como mínimo por eso también os digo que activar la campanita y a suscribir cuando salta notificación es muy importante que entréis porque las cartas se puede extinguir muy rápido y pueden subir muy rápido de precio otra cosa muy importante tenéis el telegram en la descripción donde posteo todos los vídeos por si youtube nos notifica entráis y ya telegram os notifica al momento de cuando estoy subiendo el vídeo o de cuando subió el momento el vídeo así que es muy importante que también le echéis un ojito al telegram esta carta lo más probable es que cuando termine el black friday y el ciber monday que el black friday ya está creo que incluso a punto de terminar estamos en el ciber monday a día de hoy entonces yo os recomiendo que cojáis e invirtáis en todo lo posible con esta carta si podéis invertir la descarte todo 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 lo que se pueda por favor invertir en esta carta ya estoy viendo los precios de equipo que si es verdad que equipo creo que siempre ha sido un poco más caro y pc bueno esto lo han metido este año me parece porque no lo he visto el año pasado bueno nada pues creo que sí lo vimos vale pero creo que no se viene el fifa en 18 vale entonces eso yo digo mirar la diferencia de precios esto ya mismo se va a poner unos precios bastante altos todos los precios siempre ha sido establecido más o menos a esto de todas formas creo que equipo vamos a verlo en equipo hasta por 30 mil monedas ese día luego tuvieron las dos cartas así vamos que se establece más o menos los precios de de play y xbox casi todos no son iguales pero hay algunos que se asemejan un poco o sea que prácticamente todos van a estar al mismo precio así que yo no dudaría en comprarlos porque esta carta viendo que están al mismo precio y han estado al mismo precio en todas las plataformas más o menos creo que esta carta dentro de poco cuando acabe el black friday o el ciber monday lo que quede de esto esta carta se va a poner sí o sí en 21.500 monedas 22.000 23.000 y luego conforme pase los días y todo eso se pondrá en 30.000 nuevamente así que no creo que esta carta siga manteniendo estos precios de hecho ya estoy viendo que acaba de subir unas 2.000 monedas así que yo me ficharía unas cuantas por las dudas vale y eso yo esto os lo enseño porque son inversiones que voy a hacer yo puede ser tanto bien como mal vale porque puede caber las posibilidades ojalá que se junte la bien antes que la mal vale pero yo voy a hacer esta inversión y el enseño en este vídeo por si vosotros queréis hacerlas también así que como digo si este vídeo tiene muchos likes y muchos comentarios volveré a seguir subiendo estas inversiones como la hacía antes de inversiones para rico y para gente que tiene muchas monedas y yo me despido y nos vemos la próxima y el próximo vídeo adiós